Es el ardor en el interior del cuerpo Notarán un par de meses si nos morimos Notar la vida, créelo, ella es mi amiga Da gracias a Dios y te da comida Que llega la fiebre unimental, tu aire aspira Notarán un par de meses si nos morimos Notar la vida, créelo, ella es mi amiga Tu amiga, da gracias a Dios y te da comida Que llega la fiebre unimental, tu aire aspira A la perfecta búsqueda de la felicidad Como pincel en la fórmula Igualdades muy estudiadas en propuestas Más bien teóricas, pero buenas Y yo sé que tráeme 20 temas Que te eleven los pelos en 10 segundos Y sabré de qué van tus metas La ciencia lo trastocan todo Experimenta con las letras Con armonía, con fonética, con ruidos, con melodías Tu aire aspira a ser de los mejores en una cultura Que se bien quién sigue o a sentir cada mí O cada sí, sí, hasta que lo tires todo y te sacies Con el magnífico e irrepetible conjunto de ritmos que has creado Ya son calambres en barrigas con sobredosis de obra Con un mensaje, respeto a la competición De gladiadores verbales, hábiles a veces Y bueno, yo sé bien qué, yo sé bien qué El jueguito del rap a quien no siente lo que predica Aunque predica una serie de intentos, de conceptos Con los que no me siento muy identificado Están en alza, pero yo me cojo mi balsa Rudimentar y vuelvo al pasado Más sutil y respetado Pastores católicos de los 70 Ya te daban vuelta Suéltate y desliza El regustillo a vida se apoderará de tu paladar Transparencia, da tranquilidad Paciencia, productividad Siéntate a pensar O para tu momento más En cada caso va a sentir En cada cosa o como quiera Va a sentir más Y mejor Porque ya se acabó Me notarán un par de veces Si nos morimos Toda la vida, créelo Ella es mi amiga Si te da gracias a Dios Si te da comida Porque ya llega Al líquido y mi mental Tú a qué aspiras Continua acidez en mi interior Y que todo se desvanezca Bo, 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 bo Esperanza a los hijos míos Levantar cabeza y verlos Verlos hijos y hijas De la luz de los universos Sonillos, sonillos Sonimentales Imaginemos una roca procedente del espacio De 5 kilómetros de diámetro Impactando en el Golfo de México Hace 65 millones de años Un misil de casi el doble de esta mayor Puede haber chocado contra la tierra Es una teoría Pero muchos científicos creen Que devastó nuestro planeta Y que terminó para siempre Con el reinado de los dinosaurios Incluso ahora, por la noche El cielo resplandece Con pequeños restos de materia Concedente del espacio exterior Pero si un fragmento No más grande que un edificio normal Impactara contra la tierra Su explosión sería Como la de marías bombas atómicas Bajo de marías bombas atómicas Como la de marías bombas atómicas Como la de marías bombas atómicas